Nos encontramos en las ruinas Mayas de Tulum. Desde este punto de observación podemos apreciar la mayor parte de las ruinas. Al otro lado del palacio, real, que queda al frente, se encuentra el mar. Para accesar al mar hay una plataforma para los turistas, pero anteriormente los mayas llegaban al mismo mediante el uso de escaleras de madera. Este lugar fue un importante centro ceremonial y de comercio de los mayas con otras culturas a lo largo de la costa del Caribe. Acá se observan las murallas que protegían a Tulum. Lamentablemente con la llegada de los españoles se extinguió esta importante cultura. Nos encontramos en las ruinas de Tulum, en la Riviera Maya. Estas fueron las primeras ciudades mayas observadas por los españoles cuando arribaron al Nuevo Mundo. Acá estamos en una esplanada desde la cual se observa el Palacio Real y otras estructuras importantes de estas ruinas. Una zona que se corresponde a un parque agroecológico, donde se conservan algunas de las especies más importantes de la cultura maya. Y parte del muro que rodea todas estas instalaciones, que también fue construido por los mayas. Ahora vamos a seguir recorriendo las ruinas hasta llegar al mar. ¡Precioso! ¡Chau Jorge! ¡Nos vemos! Nos encontramos en la zona norte de las ruinas de Tulum. Y desde este punto de observación, notamos la denominada Casa del Cenote, la cual cuenta con una fuente de agua, tipo pozo, que acá denomina el cenote, y desde la cual se obtenía el agua para este complejo. Al fondo vemos una atalaya, la cual no es accesada por el público. Otras estructuras. Aquí está Mari, disfrutando del paisaje. Y al frente, la Casa de los Vientos. Bien, vamos a seguir explorando las ruinas de Tulum. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Ok! ¡Gracias!